Música Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar a ciento caminos Caminos sobre el amor Nunca perseguí la gloria Y dejaré en la memoria De los hombres de mi canción Música Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Subitamente y quebrarse Nunca perseguida gloria Caminante Caminante son tus huellas el camino Nada más Caminante no hay camino Se hace camino Y al andar se hace camino Y al mover la vista atrás Se ve la senda que nunca se debe volver a avanzar Caminante no hay camino Si no estén en la mano Si no estén en la mano Haciendo un tiempo en ese lugar Donde unos bosques se visten destino Tengo la voz de un poeta gritar Y al andar se hace camino Y al andar se hace camino Donde a golpe Vibre poeta lejos de donar Que cubre el colmo de un país vecino, a alejarse de mi eduncia, caminante no hay camino, quizás el camino va a gastar. Cuando el figuero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar, caminante no hay camino, quizás el camino va a gastar. Beso a eso, beso a eso, beso a eso.